Si vivir es salver, será una gloria, mantener siempre el llame del corazón. Por la roja esperanza, esperanza de victoria, por la ciencia, virtud y la emoción. Si vivir es salver, será una gloria, mantener siempre el llame del corazón. Por la roja esperanza, esperanza de victoria, por la ciencia, virtud y la emoción. Por la ciencia, virtud y la emoción. Por la ciencia, virtud y la emoción. Y la emoción. Llevemos en las manos, las lámparas brillantes, con luces de diamantes, para llegar a Dios. El libro es el camino, pero también es fea. Arde, cuando es idea, y orienta cuando es luz. Arde, cuando es idea, y orienta cuando es luz. Si vivir es salver, será una gloria, mantener siempre el llame del corazón. Por la roja esperanza, esperanza de victoria, por la ciencia, virtud y la emoción. Si vivir es salver, será una gloria, mantener siempre el llame del corazón. Por la roja esperanza, esperanza de victoria, por la ciencia, virtud y la emoción. Por la ciencia, virtud y la emoción. Por la ciencia, virtud y la emoción. Y la emoción.